Decidió donar uno de sus riñones a su hijo para ayudarle a cumplir su sueño de ser médico. Este agricultor piurano no dudó en ofrecerse como donante voluntario para salvar la vida de su pequeño de 17 años, internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Ver a mi hijo que está tanto sufriendo de unas máquinas de imodiales, es un sufrimiento verlo. Yo he donado uno de mis órganos porque yo amo a mi hijo, yo quiero cumplir su sueño que él tenía en su mente. Hace tres años, Oliver fue diagnosticado de una enfermedad renal crónica de grado 5 que lo obligó a iniciar un proceso de hemodiálisis tres veces por semana. El adolescente ingresó a la lista de espera para trasplantes de órganos, pero ante la falta de un donante, sus padres decidieron ofrecerse como voluntarios, siendo don Alfonso Lizana compatible con su hijo. La operación fue realizada por un equipo multidisciplinario de cirujanos trasplantadores, anestesiólogos, enfermeras, urólogos e instrumentistas en una intervención quirúrgica que duró aproximadamente nueve horas. Tras la operación, el adolescente fue conducido a la unidad de cuidados intermedios y luego a hospitalización, donde recibió monitoreo permanente postoperatorio por el personal médico y de enfermería. Nosotros estamos muy contentos de que Oliver haya salido con tantas expectativas para su vida, que le va a cambiar la vida y también vea a la familia muy feliz, vea a la familia muy feliz que ya va a tenerlo en casa, su niño esperado. Desde el año 2017 hasta la fecha, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja realizó 29 trasplantes de órganos sólidos a niños entre 1 y 17 años, de los cuales 7 se concretaron en plena pandemia.